Estoy en el tema del lanzamiento de mi último libro, Metabolismo Ultra Poderoso, donde traigo los últimos descubrimientos, que les voy a hablar brevemente de ellos, cosas que he descubierto que ya eran más adelantadas, que inclusive con lo que llegamos con el poder del metabolismo, pero que quiero compartir con ustedes. Y también, como el disfrute más grande que hay de la vida, uno de los disfrutes más grandes es comer. ¿A quién le gusta comer sabroso? Exactamente, a mí también. Entonces, pues traigo también mi libro, Recetas del Poder del Metabolismo, donde se le da todo el tipo de, tengo más de 200 recetas aquí, que pueden utilizar para comer sabroso, pero no tener que engordar. Ya cumplí, el año pasado, celebré los 20 años de trabajar con el metabolismo. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo soy un ex gordo. Soy alguien que era bien obeso desde niño, y como era bien obeso, pues en la escuela me tenían nombre. El nombre no se lo puedo decir porque es un nombre bastante feo. Los niños pueden ser bastante crueles, no porque sean malos, sino simple y sencillamente por ignorancia. Pero me hicieron mucho bullying. Traté todas las dietas. Fui a nutricionistas, nutriólogos, doctores, médicos naturistas, hice todo lo que me dijeron. Y siempre bajaba de peso. El problema no era bajar, era que yo hacía mucho esfuerzo y bajaba 5 kilos. Y al poco tiempo, rebotaba, y entonces ganaba 10. Y venía la próxima dieta, la próxima moda, vino la dieta Atkins, aquella que era de comer pura grasa y carne, y bajé 10 kilos. Y al poco tiempo, aumenté 15. Y así. Entonces estuve toda mi vida, baja y sube, baja y sube. Y siempre rebotando más arriba que lo que había bajado. ¿Quién aquí le ha pasado algo así? Exactamente. Eso reflejaba que había algo malo con mi cuerpo. Algo estaba mal. ¿Sabe por qué sabía que estaba mal? Porque yo tengo dos amigos bien flacos, que son bien flacos, pero bien flacos, bien delgados, de esos que se les ve las costillas. Y esos dos amigos míos, que todavía son amigos míos, se sentaban frente a mí, se comían una pizza de 16 pedazos, la bajaban con una Coca-Cola de esas de 2 litros, terminaban con unos chocolates y siempre se les veían las costillas. Y yo parecía que engordaba hasta de mirar la comida. Así que yo dije, tiene que haber algo raro aquí, porque si yo como mucho menos que ellos y estoy más gordo que ellos. Y estos condenados comen como cáncer y no engordan. Entonces, eso me abrió la curiosidad de ponerme a investigar qué había malo con mi cuerpo. Como ya había probado todo y nada me funcionaba y estaba cansado de hacer dietas de calorías y de pasar hambre y de comer 8 veces al día como si fuera una vaca pastando y todo eso, que ya lo había probado, pues dije, pues déjame ponerme a buscar. Tuve suerte, porque en el año 1986 encontré un tema que nadie hablaba. Era el tema del metabolismo. En el 86, señores, no había Google, no existía. Tampoco Facebook. Así que uno podía aprender lo que uno aprendiera en los libros de medicina. Entonces, buscando en los libros de medicina encontré un tema que era la primera vez que yo lo veía. Era el tema del metabolismo. Cuando aclaro muy bien, porque me gusta mucho la ciencia, ¿qué es el metabolismo? Pues el metabolismo es todo lo que su cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere en energía para sobrevivir. Quiere eso decir que el metabolismo es como si fuera el motor del carro. El motor del carro utiliza la gasolina, que es el combustible, para con esa gasolina producir combustión y crear energía para mover las ruedas. ¿Qué pasa? Me di cuenta que el problema no era lo que yo comía. El problema era lo que mi cuerpo estaba haciendo con lo que yo comía. Porque mis dos amigos flacos, bien delgados, comían las cosas más inmundas, las cosas más inmundas y siempre estaban delgados. Y yo podía comer lechuga, comer las cosas más saludables y siempre seguía engordando. Así que me di cuenta que el problema no era el combustible, no era la dieta. El problema verdadero era mi cuerpo. Por alguna razón, mi cuerpo estaba acumulando grasa. Y yo vuelvo y le digo, yo parecía que engordaba hasta de mirar la comida.